Música Eres tú, lo que más quiero en la vida Soy de ti, como no es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Te ha de hablar tu corazón de nuestro amor Donde te hayas, amor, que no contestas Con quien te andas, paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Donde te hayas, amor Que no contestas Con quien te andas, paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música 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 Música